No se trata de una cosa o de otra, solo se trata de... Cosas que valgan la pena. Aquí está quien te entiende, entre medio se tiene. Y estas vibras siempre sienten, siempre se sienten. Y no escuchas qué dijeron ni lo que bailen. Yo no sé por qué mucho de ellos te entienden. Estoy feliz contigo, pero no me entienden. En mi camino, en mi mundo, mejor te sientes. Dos reptiles conmigo y andaban pendientes. Bajo perfil no saldrán en cámara ni en un selfie. Manso estilo de vida, vivo como quiero mi life. Vendamos a la que sea por toda la eternidad. Por su smile y su style, brindamos con champán. Se fue conmigo toda la noche después del danzal. ¡Ey! 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 ¡Eso es fuerte! ¡Ey! ¡Ey! Hasta el Espíritu Santo, brindas los dos pasos! ¡Ey! 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 ¡Esto es lo hace! ¡Ey! 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 ¡Es emoción! ¡Ey! 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 La forma en que te mueves, baby, como toda una riva Se ve que eres victoria, baby, puedo bajar tu secret Puedes enseñarte a manejar, baby, pero solo steership Automatic, era fácil, toma la iniciativa Hay otra alternativa, muy bien te puedo dirigir Quiero ser tu líder, guiarte hasta la cima Aquí hay cero taquilla, cuando andabas con mi street No te portes mal y concuerden mi reading Mírame los ojos, cuando te hablo con flow y todo es feeling Si quieres ser vos, échale el piquete, compre las joyas en Tiffany Cómo hacer que consigas el mori, solo admitas otro a mi Eso es fuerte, hace work, baby, hace work Esta noche, hace work, baby, hace work Hace que acabe la coñeta, tiene que comenzar tu work Por la memoria, quiero verte Para tener her, 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 herte Ey, no voy a chiflar, te le quiero perderte Solo haces work, 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 work y el dwerk Ey, ven las diamantes tengo para ti Hacer un par de millones, este me decidí Un par de chicas cantas, ay que siempre van a mí Mis muñequitas de la mafia te aplauden por mí No pienses que me descuido homie, lo duermo como todo un zombie Por ahí hallando con todos mis homies, mayoría de ellos son unos ponchis Para que se pongan homie, no sean payasos, son unos cronies Bátelo arriba, voy sin tan baby girl, tú eres mi honey Un time en agua, lo cante en el concierto y el show Dios primero este año y detenida por el mundo Y me ya gira tu cintura y me ya te slow Muy bien lo twerkeaba y con el vasco la borró Ey, 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 eso es fuerte Ey, esta noche hace work, 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 yeah Ey, 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 twerk, 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 twerk it Ey, ey, no podré moverte, verte, verte, no podré moverte Ey, hola demonio, quiero verte Para tener, er, 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 te Ey, 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 creo que retenerte Vas a conocerte y no quiero perderte Ey, lo que te digo es fuerte Ey, si quieres hacer airwork Ey, te leía todo lo que me supuente Si lo que más te hasta la vista y buena suerte Ey, 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 ey Uf, les, como ya, pu, mi, diré que estoy en una pu, ya, bueno, mi, no, mi